¡Oh, la f***a madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, muero! ¡Oh! ¿Qué pasó, suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? El día de hoy vamos a tatuar Albert Ungas 5000. Me acompañarán en el sufrimiento, en el dolor que representa el impregnarle tinta a tu piel. Cada que alguien llega con un tapador seguramente le preguntan, ¿cuáles son las zonas que más duelen? Así es que el día de hoy el tío 5000 les va a responder a todos ustedes esa bonita pregunta pero no lo vamos a hacer como cualquier otra persona que únicamente te enseñaría fotos y te diría mira, las axilas duelen o la planta del pie duele o como el típico amigo que dice, oh manes es que cuando yo me tatué el axil estuvo bien doloroso me dolió un buen. Para que estén completamente seguros de cuáles son las zonas más dolorosas, qué es lo peor que te puedes tatuar si es que estás pensando tatuarte el día de hoy les vamos a explicar estas zonas navegando por internet encontré una bonita foto que Pippen Towns justo ahora les está poniendo, la cual nos muestra las partes que no duelen, que duelen muy poco las que duelen más o menos y las que son una pasada de pérdida. Como pueden ver en esta foto las zonas azules son las que más o menos, las zonas verdes son las que ya te empieza a calar un poquito más y las rojas son las que a menos que quieras sufrir te debes de tatuar. Dentro de esas zonas encontramos lugares como el cuello, el pecho las costillas, los pies las manos, la espalda baja la espalda alta, las rodillas y la parte que está justo detrás de la rodilla y si el día de hoy tatuaremos todas esas zonas. Este video se me ocurrió porque vamos a terminar el tatuaje de Quetzalcóatl que ya muchos de ustedes conocen, también conocerán a su creador así es que antes de tatuar las zonas más dolorosas del cuerpo, acompáñenme un poco a ver cómo terminamos al dios Quetzalcóatl antes de comenzar, quiero enseñarles esta bonita playera Calvlot link en la caja de descripción. Chequense esto, me parece una maravilla, los tatuadores te toman una foto con su iPad, Eric se avienta el dibujo en una aplicación que se llama Procreate en esta aplicación puedes hacer timelapse y se ven algo así y ya que lo tienes medio listo lo puedes ir colocando y el cliente está completamente seguro de lo que se va a tatuar y cómo se le va a ver y después lo que acaba de dibujar lo imprime y ya va a ser el stencil que le va a poner a la piel de la persona que va a tatuar. ¿Cómo cuánto tiempo te lleva en el iPad hacer este dibujo? Unos 25 o 30 minutos más o menos ahí haces todos tus bocetos, ahí haces eso es sacarle jugo a un iPad de verdad ya está suaves, él es Eric Cuevas el Raptor, la persona que se encargó de reventarse este Quetzalcóatl el día que lo hicimos se lo aventó a mano alzada no hubo nada de bocetos, así tal cual le dije agarra la máquina y pítale carnal por cuestiones de tiempo y que es un tatuaje muy grande no lo pudimos acabar en una sesión, pero ¿de cuánto fue? ¿como de 7 horas? No, más 7 horas ¿Y hoy cómo cuánto nos vamos a tardar? Hoy me van a tardar yo creo que unas 2 Perfecto, y después va a empezar lo bueno Vamos a comenzar con una de las zonas que más duelen como vieron en el mapa que les puso Pepe Toño dicen que la espalda alta también es de las zonas más dolorosas yo recuerdo que a mí no me dolió tanto pero vamos a ver qué tal van a ver un poco de las imágenes de cómo terminamos este tatuaje y después viene lo suave yo sé que se los digo en cada video de tatuajes pero es muy importante que antes de comenzar a tatuarse aunque sea su amigo, aunque sea tatuador que los lleva tatuando 15 años siempre chequen que las agujas y los tubos estén completamente nuevos, sellados y que la superficie de trabajo esté completamente limpia eso te va a evitar muchas infecciones o que tu tatuaje se te ponga horrible o que se te caiga un pedazo de piel y mueras también tienes que checar la fecha de caducidad de cada aguja y de cada tubo La primera raya siempre es la que más duele ¡Dale perro! ¡Suscríbete! 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 Justo ahora estamos tatuando cerca del cuello y ya me está doliendo bastante creo que lo que nos espera va a estar un poco difícil ¡Suscríbete! 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 ¿ok? Ahora sí, píntame raptor, píntame como pintas esas chicas francesas ya empezaron los nervios, esta cosa ya se está poniendo dura, pero vamos a hacerlo vamos a comenzar, yo creo que de arriba para abajo, vamos a dejar la inglesa al final por si me arrepiento, por si digo ya no quiero ya me pintaron demasiado como una diosa azteca y en el momento en el que empiece a llorar creo que va a ser un momento para parar este video y decir, está bien, vamos a grabar la despedida ahora, como no quiero tener rayas en mi cuerpo sin sentido, no vamos a tatuar con tinta vamos a pasar la máquina, las agujas tal cual se va a sentir, inclusive un poco más doloroso que el tatuaje, porque lo que vamos a tatuar, lo que va a entrar a la piel es agua destilara con glicerina eso es lo que se usa regularmente para diluir un poco las tintas, la tinta negra para hacer un poco como el efecto gris sombreado, no me van a quedar rayas me van a quedar cicatrices de por vida pero pues van a ser pequeñas vamos a hacer únicamente algunas rayas o tal vez algunos puntos, cabeza, cuello pecho, axila costillas, palma de las manos, rodillas literalmente atrás de la rodilla pies y tal vez hasta ahí hagámoslo el sentido de este video es documentar todas las reacciones y que al final tengan más o menos una idea de cuál es la que más duele cuál dicen que duele pero tal vez no duele tanto, tanto definitivamente si quieres un primer tatuaje no les recomendamos esta zona si vas a empezar a tatuarte pues tatuate la parte frontal del brazo es como lo más no te creas, ya es el primero la verdad ya donde sea, donde caiga entonces no te va a doler él es el que sabe vamos a empezar con la cabeza como no me quiero rapar no quiero quitarme pelo de la cabeza vamos a ir a la zona que está detrás de la oreja yo creo que donde más pega el huesito es donde más te duele vamos a ver se vale llorar en este video y gritar y patalear y todo, ¿verdad? dale ¿qué tal se siente, güey? a ver, dale un poquito más dale un poquito más te va a hacer otro dos líneas ¿qué tal sentiste? si duele, si duele machín ya no quiero ahí fue el video solo es la sensación aunque realmente lo doloroso es hacer un tatuaje grande regularmente cuando alguien te dice ay, me tatué las costillas y no me dolió pero solo se hizo una carita feliz o unas iniciales es un dolor muy, muy, muy poco tiempo al dolor en la cabeza le vamos a poner un 8 dolor, ¿no? dale un 8 ya es alto ya pasaste ya vamos a qué? a cuello, ¿no? mira, a ver checa cómo quedaron acá las dos líneas esto es de lo que más duele, ¿no? pues sí, se siente diferente el cuello sí es el se siente diferente ¡ah! la puta madre ¿qué tal? ¡ah! la puta madre ¡ah! güey, ¿cómo aguantaste ese lenguaje? a ver, dale un poquitito ahí al lado o ponle una cruz hazle una cruz una cruz ¡ah! la puta madre, güey ¡ah! aguanta ahora ¡ah! ¡ah! ya fue ¡ah! no se tatúen el cuello 10, 10 de dolor 11 si tatúense la zona que se quieran tatuar les va a doler mucho donde se lo hagan si ya van a aguantar dolor y se lo quieren hacer de verdad en una zona pues denle vamos al pecho yo creo que no duele tanto pero ahorita que el quetzalcóatl se acercó sí dolió entonces vamos a darle donde pegue el huesito, ¿no? voy a decir que es la cicatriz de cuando me implanté pectoral como Sebastián Rulli ahí te va, güey vamos justo aquí ¡ay! 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 te tiembla todo, güey es una sensación rara el cuello duele demasiado este no es tanto el dolor simplemente es los nervios hacen que todo te tiemble está muy raro este dolor le vamos a poner un 9 sí, 9 9 pues vamos a darle un poquito alrededor de los pelos para no depinarlos ¡ay! ¡ay! si es que siente el pellejito acá el... el... ¡ay! ¡ay! una rayita ¡ay! ¡ay! entre más se van acercando a la axila sientes como si de verdad te estuvieran dando dentro, dentro de la axila dicen que es de las zonas más dolorosas pero les prometo que me dolió más el cuello si estuvo doloroso este sí lo vamos a dejar también en 8.5 vamos a la zona favorita de las niñas para tatuarse infinitos, ¿no? atrapasueños el nombre de su novio letritas, estrellas ¿tú tienes tatuajes aquí? sí ¿duele? sí ¿la cosita duele? siento que no hay no está tan pegado al hueso siento que no va a doler tanto, tanto hazme un infinito, ¿va? un infinito que se convierte en una atrapasueña ese es mamón que sí te lo va a hacer, ¿eh? no, no, no un círculo, un círculo ¡ah! por... ¡ay, güey! sí, sí duele, sí duele, ¿eh? duele duele nivel axila yo creo yo creo que es como el mismo dolor exactamente la siguiente zona no es tan recomendable de tatuar porque la palma de la mano va a ser muy probable que se te borre el tatuaje a menos que lo cuides demasiado mientras cicatrizas, ¿no? no, ni así también a veces es de la parte que se regenera diferente entonces el cuerpo la piel se hace más calloso y es muy probable que se bote la tinta igual ¡ay, cabrón! a ver al otro lado ¿no? al otro a ver, sí sí mira, ya estamos no dolió tanto entonces, ¿qué te parece si seguimos la línea? ¡ay, cabrón! no sigue ¡oh! ¿sí? ¿jajaja? ¿duele mucho? ¡wey! se te duele a ver, otro poquito en la otra otro poquito otro poquito ¡ah, va! ¡ay! ya, 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 ya y muere ahora sí ya 9.5 aquí arriba no duele tanto porque está más calloso pero entre más te vas acercando como a lo gordito uff no se las tatúen o sea, neta no se tatúen las manos a menos que ya no tengan espacio me está temblando la mano ¡wey! vamos a la rodilla ¿tienes tatuadas las rodillas? no, wey ¡ah! madre no, 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 mami ¡ay, wey! se mueve el pie solo más que dolor demasiado reflejo tienes demasiadas terminales nerviosas en la rodilla bueno, pues 8.8, wey vamos a la parte trasera este se iba a doler como la madre ¡ay, wey! aguanta, aguanta, aguanta aguanta, déjame rezo un poco va, dale no, aguanta, aguanta es que, wey se iba a doler un chingo ¡wey, ya, ya! dale, dale, dale dale, dale de una, de una, de una ¡ay! 10, no, 10, 10 ¡ah! wey, se me entumeció todo el cuerpo cuello y la parte trasera de la rodilla no sé cómo se llama doctores, díganme por favor pliegue de la rodilla pliegue de la rodilla va el pie quiero que sepas que me lavo los pies me pongo mucho talco híjole, carnal te prometo que no huele absolutamente nada mal ya tengo un tatuaje en el pie de hecho fue el primero que me hice no, pero que volver a hacer me lo hice en un tianguis la primera vez que me tatué no se tatúen en tianguis mi tatuador estaba comiendo pozole mientras me tatuaba fue una mala experiencia fueguito ¡ay! 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 duele sí duele, sí duele no como la parte de atrás de la rodilla definitivamente ahora sí me está escupiendo fuego y ya terminamos este video por el día de hoy ¿le damos o qué? ¿te rifas? pues como quiebra traje un pants para poder hacer esto va a doler casi igual dale, dale, dale ¿quieres vivir tu experiencia completa? sí, mira si vas a Six Flags te subes a todas las montañas lusas ¿no? antes de terminar este video compartanselo a todas las personas que se quieren tatuar y no saben o a las personas que ya tienen tatuajes y díganles ¡hey! ¿te dolió? ¿te quieres hacer otro? y denle like por el dolor o algo o coméntenle o algo no sé qué pedir a ver un ladito otro ladito no dolió tanto como la axila o la parte de atrás de la rodilla vamos a dejarlo en un 9 no creo que sea tan cómodo para un tatuador ¿cuánto tatuaron en ingle? ¿la pompa duele? no sé he tatuado a otras personas y unas me han dicho que duele mucho y otras me han dicho que no duele nada también el dolor es muy relativo viene siendo muy de cada persona bueno suaves llegamos al final de este video Eric le va a tomar unas fotos para poderlas trepar en su cuenta para que vean como quedó el tatuaje del Bertonga 5000 muchísimas gracias Eric rifadote ya saben si quieren un tatuaje perrón escríbanle a mi carnal si se quieren tatuar algún consejo que les quieras dar que tengan la idea bien clara cuando van a llegar con el tatuador y que se tatúen en un lugar seguro que se tatúen con alguien que conozcan que sigan desde hace tiempo que vean que hace buen trabajo y pues ya en cuanto a la zona pues ya vieron acá mi compa a sufrir así que si su pregunta es si duele si si duele muchísimas gracias por haber visto este video suaves nos vemos hasta la próxima pura 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 vida si van a comentar allá abajo ver abierta que un día 100 tatuador tatúa a alguien aprende a controlar esas máquinas ya hicimos ese video hace como unos 14 meses se los dejo por aquí también se los dejo allá abajo en la caja de descripción para que vayan a ver como les desnacé la pierna a una persona con el tatuaje posiblemente más feo que han visto en toda su vida con el tatuaje con el tatuaje con el tatuaje con el tatuaje